nada a discreción. Creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de saber cuál fue el destino del gasto de los recursos de las finanzas públicas y en ese sentido quiero recalcar que esta legislatura está comprometida con la transparencia y con la rendición de cuentas. Entonces, retomando lo que comentabas, en esta legislatura no se recibirá ya solventación ninguna porque estaríamos fuera de los tiempos y sobre todo creo que no estaríamos respetando la ley. Recordemos que para eso hay tiempos, los entes fiscalizados tienen 30 días para presentar sus propuestas de solventación y posterior a ello, pues obviamente el órgano tiene ya la responsabilidad de responder en qué sentido queda esta propuesta de solventación. Pero también quiero resaltar lo siguiente, decirles que como Comisión de Finanzas, la presidencia de la Comisión, todo momento ha sido de puertas abiertas para aquellos entes fiscalizables que tienen alguna inquietud en su comprobación del gasto o quizás hasta en los criterios del mismo órgano de fiscalización, hemos ido de puertas abiertas, hemos atendido, hemos escuchado, también hemos canalizado al órgano de fiscalización por alguna aclaración o por alguna inquietud que se tenga al respecto y decirles que pues este tema seguiremos abiertos por supuesto, desde luego, pero yo aprovecharía el espacio pues para hacer un llamado a todos los servidores públicos que tienen observaciones y que las corrijan y que por supuesto puedan reforzar su parte técnica, sus equipos técnicos en sus diferentes dependencias y áreas de responsabilidad sobre todo, creo que eso es muy importante.